Trae tostón arriba del combo y la alba y vicié el alcohol Ya me pegué un jalón, pues se lo verga La mota en su entrepierna, me lo sobe y te menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mola y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Trae igual cuando ha torciado por si usted es la metralleta Bien, dejarte cenar, es el que está en la camioneta Un pose de lavada, bien trabada, está en la jeta Y sabe que me respetan, sigo pa'lanto, las botellas se revientan Me lleva a otra demora, diré que está el cinco letras Ey, directo al cinco letras En la mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Trae gola for y pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón, pues es lo verga La mota en su entrepierna, medio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Bebo una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de oro pa'l jale y un escar que jale Con cuernos y fales, dolo a los costales Ya ando bien entrao, el radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montado En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Trae gola for y pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón, pues es lo verga La mota en su entrepierna, medio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna, medio sube de menta